Yo me siento bien, la verdad, consciente de las cosas que tengo que seguir trabajando, la lesión que tuve, ya gracias a Dios estoy recuperado al máximo y bueno, a disposición del profesor Rueda para cualquier cosa. Me imagino Roderick con muchas ganas de ser titular, de pelearle todo ese puesto a Alexis. Bueno, de poco a poco están los compañeros que han venido haciendo el trabajo, yo estoy esperando con ansias esa posición y esperemos cuando me toque explotarla y hacer lo mejor posible. ¿Podría haber contraticado? Sí, claro, es un partido complicado con un equipo de revelación que está haciendo las cosas bien y esperemos, no más que todo, se me dé la oportunidad de hacer las cosas bien y poder hacer buen papel. Bueno, en realidad yo había venido bien, pero el golpe del tobillo me limitó un poco, eso de parar unos días y luego comenzar nuevamente me costó un poco y mantener esa molestia ahí fue un poco complicado. Pero bueno, ahora yo me siento al máximo, siento que ya la molestia esa se curó ya definitivamente y esperemos crecer en lo que se viene, en lo que es la táctica, más que todo consolidarme en esa parte defensiva. ¿Pero se siente usted que ya se apropió más de la idea de juego de nacional, que entiende más los conceptos del cuerpo técnico? Sí, 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 claro, definitivamente desde que llegué he prestado bastante atención y bueno, siento de que la parte esa ya la tengo clara y solamente sería la oportunidad y hacer el trabajo como se debe. Bueno, yo estoy trabajando al máximo, el profe está consciente de eso y sabe que ya no tengo ningún tipo de lesión, que he llegado en buena forma y solamente esperando la oportunidad y cuando él me diga que entre a hacer las cosas bien. Pero, o sea, con la experiencia de los partidos siento que voy a tomar ese ritmo pronto y no habrá problema con eso.